...Huescar viene con un objetivo muy claro a Fitur... ...que es consolidar nuestro pueblo como destino turístico... ...y venimos también a presentar... ...una de nuestras joyas más importantes del patrimonio... ...como es la Casa de los Penalbas... ...la cual tras un proceso de restauración... ...pues ya está abriendo estancias para visitas públicas... ...ya se ha restaurado lo que es el patio y el lucernario... ...y ese patio ya está abierto a las visitas... ...con ese patio ya abierto... ...se está haciendo un catálogo general sobre la casa... ...para que todos los historiadores e investigadores... ...puedan trabajar sobre la vida de esa casa... ...y también se va a presentar un documental histórico... ...sobre todo el pasado de la casa... ...ese es el proyecto que traemos... ...y la verdad es que bueno, venimos con mucha ilusión... ...porque todo el que conoce la Casa Penalba... ...se queda enamorado y se queda intrigado... ...con el pasado que esconde". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!